Un hombre fue detenido en la terminal de buses de Oruro por transportar una gran cantidad de dinamita y 200 metros de guía. Se presume que el sujeto pretendía transportar estos explosivos hasta la ciudad de La Paz. El hombre fue prendido y llevado a oficinas policiales para realizar las investigaciones correspondientes. La policía investiga si existen otras personas que están involucradas con este hombre. En la terminal de buses de la ciudad de Oruro se ha procedido a la aprehensión de forma flagrante a una persona que transportaba 144 masas de dinamita y 200 metros de mecha. Esto ha sido por personal encargado del control de la terminal de buses. Esta persona fue identificada como Jesús Mamán y Flores, de 48 años de edad. El mismo está sometido a un proceso de investigación. Sabemos que esta dinamita iba a ser trasladada a la ciudad de La Paz. El mismo no sabe explicar con qué fines se ha acogido al derecho de silencio. Sin embargo, la investigación se está ampliando a otras personas también.